El olor es un olor tremendo, haz de cuenta en tiempos de calor yo tengo mi ventana hacia acá y entras y dices, ay, ¿qué hay aquí? y obviamente afecta a la salud, haz de cuenta, te empiezan a llorar los ojos, arder la nariz y hubo una temporada que es los lunes, yo no sé por qué, en especial, mirate, lloraban los ojos y casi casi te tenías que poner un cubrebocas para poder respirar. De hecho, cuando se clausuró, él volvió a venir, quitó otra vez estas mantas y no, o sea, de hecho, quitó una manta donde decía clausurado, o sea, no se nos hace justo porque si no se lleva esto para otro lugar, todo esto son residuos de tenerías, son contaminantes, de hecho, checa los fierros, cómo no duran, por lo mismo que esto es puro cosa contaminante, no se nos hace justo que él siga haciendo esto. Aquí las señoras de aquí dicen que ya trajeron dos viajes y que se fijaron que los aventaron por allá adentro, entonces yo diría que pudieran darle una checada allá adentro, no sé, alguien, a ver si es cierto que tiraron dos viajes. Yo digo, pues si ya no tiran, pues qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque huele horrible, cuando se ve, que se viene el agua es cuando huele más feo, se va hasta la carretera y hasta los vecinos de San Pancho huele, las ruedas de los carros y todo, ¿verdad? Huele muy feo, entonces, pues ahorita yo lo que veo es la preocupación que tenemos. Nos llegan los aromas, a veces queremos abrir las puertas, las ventanas, pero el aroma no se soporta, es muy fuerte, y luego le arden a uno mucho las narices del aroma que es muy fuerte, y les digo, es que no, no se vale, que no porque viva uno en rancho tienen el derecho de venir a tirar los desechos de esas cosas. Que hagan un respeto a la comunidad, de que no está bien eso, si hay algún juez que pueda impidirlo, pues que tome cartas en el asunto, por la comunidad del pueblo, porque ahorita no están todos leprosos, cancerosos, con todos, como se llaman, tuberculosos, no sé qué tanto nos pueda pasar.